Sorpresa y congestionamiento hubo esta tarde en la calzada Roosevelt, en donde volcó un camión que transportaba valores. Aún no se establece con su cuenta de este percance. La maniobra imprudente de un motorista pudo ser la causa por la que el piloto del vehículo de valores de placas comerciales 301 BHY perdiera el control y volcara en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt en el que viajaban cuatro personas. No hubo ninguna persona herida, gracias a Dios. La persona aduce que un motorista se le había cruzado y debido a esto él pierde el control y lastimosamente vuelca debido a que estos vehículos son bastante grandes y llevan un peso bastante fuerte y eso ha provocado que se haya volcado él mismo. No hubo personas heridas, gracias a Dios, y nosotros siempre estamos accionando para tratar de tener una buena viabilidad sobre este sector. Los bomberos voluntarios confirmaron que el piloto, copiloto y los dos custodios no sufrieron heridas, únicamente crisis nerviosa. El carril derecho consentido hacia la ciudad capital estuvo cerrado por tres horas aproximadamente, lo que retrasó que se haya volcado el carril reversible consentido a Misco.